Eli de la Cruz, este super prospecto de los rojos de Cincinnati, corre como Tria Toner y batea como Aaron Jokes. Así es, el jugador de ascendencia dominicana ha causado un impacto enorme desde su llegada a las grandes ligas. Así es señores, pues pocos peloteros tienen sus condiciones físicas, las cuales las ha mostrado en un grado superlativo en sus primeros compromisos a nivel de las grandes ligas. Señores, gracias por ser parte de esa gran familia Nación en mi piedad. Aventura les saluda, les desea muchas bendiciones a ustedes y a los suyos. Gracias por su apoyo incondicional. Mary y Shirley quería escribir una novela de horror y se inventó Frankenstein, una creación de ingestos de varias partes del cuerpo. Pues la figura ha pasado a la historia para comparar mezclas inverosímiles en personas, organizaciones políticas y otros. Pues en esta ocasión, pues la usaremos a modo positivo porque nos referimos al nuevo fenómeno del béisbol quien, pues según MLB, batea como Aaron Jocks y corre como Tria Turner y tiene una fuerza en el brazo como nadie más. ¿Quién más podría ser? Pues sí señores, ese Cruz, ese Cruz Eli, Eli de la Cruz. A él es que nos estamos refiriendo, pues. Si las buenas impresiones son las que cuentan, de la Cruz ganó el premio en sus dos primeros partidos. En dos cotejos coleccionó la escalera al ciclo al soltar el sencillo doble, triple y cuadrangular en Cincinnati, pues comenzó a soñar otra vez con la post temporada y los asistentes al Al Gore, al Great American Ballpark, se han rendido a los pies del jugador dominicano. Al punto tal, señores, que, pues, en su juego, en el cual, pues, debutó, se agotaron todas las boletas. Algo impresionante, desde que los fanáticos de los Rex se enteraron que este iba a debutar en las grandes ligas, agotaron todos, jersey, boletas, impresionante lo que está pasando con Eli de la Cruz, pues. Él sabía que era un gran foco de atención el día de su debut, pero nunca lo sabría, o sea, nunca había estado tan cerca de lo que él pensaba que podría causar. Esto lo dijo el manager de Los Rojos de Cincinnati, David Bell, a MLB.com. Dice, salía y jugaba relajando, jugaba con pasión e intensidad. Era el mismo jugador que vi en las ligas menores, dice él. La leyenda dominicana, Manuel Mota, también lo dijo. Eli de la Cruz es el novato más talentoso que he visto en mucho tiempo, impactante y eletrizante que he visto en las grandes ligas en los últimos años. Es el mejor que he visto. El periodista David Adler hoy le dedicó algunas notas especiales al jugador de Sabla Grande de Boyá, que lo ponen en un lugar especial y le coloca atributos de los peloteros mencionados al comienzo de esta nota. ¿Quién dice? ¿Qué fue lo que dijo el coronista de De la Cruz? Dice, dejemos que sea el pluma del colega quien introduzca un poco este modo mágico que este muchacho puede causar. Los rojos llamaron a Eli de la Cruz para que hiciera su debut en las grandes ligas el martes pasado y él se puso eléctrico de inmediatamente. Su segundo día de juego, el miércoles, fue uno más que espectacular. Fue eletrizante, en palabras de su compañero Wilson Wilbenson. Después de tres días de las grandes ligas, señores, ya De la Cruz había tenido dos patazos de los más duros de los rojos de Cincinnati en todo el año. Cuadrangular, doble, triple, sencillo. Algo impresionante. Así es, pues. Eso no es una sorpresa con base a lo que hizo el principal prospecto de Cincinnati en las ligas menores. Tenemos todos los datos de Starcast de La Cruz en AAA en Losville y, pues, es impresionante, dijo el manager de los rojos. Aquí hay nueve hazañas ridículas en el que el jugador de cuadro de 21 años ya ha logrado en esta temporada, en su corta estadía en las grandes ligas impresionante. Antes de mencionarle estas estadísticas, pues, les pido por favor que se suscriban al canal, dejen sus comentarios, denle like. Recuerden, cuando ustedes le dan like al contenido de YouTube, pues, comparte el mismo con otra persona. Así es una forma de apoyarnos porque activa el algoritmo. Así es que estas estadísticas ya son las que en pocos días son las numeradas, lo numeremos por una por una con breve explicación. Pues, su honrón monstruoso, pues, su primer jugador angular fue, como dirían por allá, señores, una salvajada. El batazo salió disparado a unos 114.8 millas por horas desde el principio, con una distancia de unos 458 pies hasta la parte trasera de las gradas del Great American Ballpark de la ciudad de Cincinnati. El triple más rápido de todas las grandes ligas esta temporada, pues, es el segundo hazaña. Pues, no nos engañemos, de la Cruz tiene una combinación élite de potencia, velocidad y un tiro. Las cinco herramientas, el punto es que tiene las cinco herramientas. En el mismo juego que lanzó el primer cuadrangular de su carrera, consiguió lograr el primer triple de su carrera y fue el triple más rápido del año de cualquier jugador. Pues, de la Cruz pasó del Hon a primera, mejor dicho, del Hon a tercera, en 10.83 segundos. El tiempo más rápido de Hon a tercera esta temporada en las grandes ligas. También otro es una carrera élite en cada juego de las grandes ligas. Pues, en su primer triple de la Cruz alcanzó una velocidad de sprint de 30.9 pies por segundo. Esto es muy por encima del umbral de la velocidad élite de las grandes ligas. Pues, y aún podríamos mencionar más atributos, pero estos tres primeros nos muestran que debemos sentarnos a verlos jugar a de la Cruz como una buena, pues, guarnición de palomita de maíz y sentarse a deleitarse a él con él. Pues, será en muchas ocasiones el muchacho de la película. Así es que él y de la Cruz puede hacer cosas extraordinarias en grandes ligas. Y qué bueno que así sea, señores. Gracias, gracias, mi gente, por ser parte de esa gran familia de Nación M. Piedro Aventura. Les saluda. Que Dios les bendiga, mi gente. Gracias.